¡Hey! ¿Qué pasa chavales? En este mini vídeo informativo os voy a explicar en dónde continuar con el manga de Kimetsu no Yaiba justo donde terminó el anime. El episodio 18 de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, es decir, el último episodio del arco del distrito rojo de Kimetsu no Yaiba, terminó adaptándose hasta el capítulo 97 de la serie de manga original. Es decir, todo lo que hemos visto en anime han adaptado 97 capítulos del manga original. Este capítulo ya se estrenó en 2018 en Japón, o sea, hace 3 años ya existió este capítulo. Así que ya sabéis chavales, si queréis continuar con la historia de Kimetsu no Yaiba sin perderos nadas, tenéis que empezar a leer desde el capítulo 97 o desde el volumen 12. Dicho esto, sé que muchos me preguntaréis que dónde se puede leer o dónde tal. No lo puedo decir porque si no me chapan el canal, pero buscando se consigue. Vamos, que tenéis que hacer la típica de Google, ponéis en Google Kimetsu no Yaiba capítulo 98 y ya os saldrán 800.000 opciones. Y bueno chavales, si os ha servido ya sabéis, dejadme vuestro like que es muy importante. También si queréis más contenido sobre todos los animes y Kimetsu no Yaiba, este es vuestro canal, suscribirse y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!